... ... ... ... Cristo no fue procesado una sola vez. Es decir, hubo dos procesos que se le incoaron. El proceso hebreo ante el Sanedrín y el proceso, pudiéramos decir, romano ante el procónsul Poncio Pilato. Me voy a referir, por orden cronológico, al primero de ellos. Pero antes yo quisiera recordarles panorámicamente, someramente, los principios fundamentales, rectores del proceso penal hebreo, principios que se contienen, como todos lo sabemos, en el Antiguo Testamento, comúnmente conocido como Biblia. Ahora, los principios rectores del proceso penal hebreo son los siguientes. El principio de diurnidad. ¿Qué exigía este principio? Que los procesos sólo debían desarrollarse bajo la luz del sol durante el día, antes del ocaso, antes de la puesta de helios o de febo, como ustedes quieran denominar al sol, en griego o en latín. Y aquí está nada menos una distinguida profesora de derecho romano, a la que, como ustedes recordarán, le hemos puesto el título honroso, bien merecido, de nuestra latinista. Este es el principio de diurnidad. Ningún proceso debía de prolongarse después de la puesta del sol. Segundo principio. El principio de publicidad de todo proceso. Las sesiones del Sanedrín, las discusiones entre sus miembros, las acusaciones, el desahogo de las pruebas, debían tener lugar en una plaza pública, que se ubicaba en la capital de Judea, llamada Jerusalén. Y esta plaza pública se denominaba el Gassit. Era análoga a la plaza pública en Atenas, llamada el Ágora, o el Pnix, que era otra plaza donde sesionaban los ciudadanos para tratar los más importantes negocios del Estado y el Senado mismo. Era, pues, el Gassit, la plaza pública, el recinto donde se reunían los miembros del Sanedrín para desempeñar sus funciones judiciales. Entonces, encontramos otro principio en el derecho procesal hebreo, muy importante. Principio que denota, según lo hemos dicho reiteradamente, un antecedente histórico de nuestra garantía de audiencia. Todo judío acusado tenía amplia libertad de defensa. Podía hacerlo por sí mismo. Podía hacerlo por algún pariente o a través de un amigo, pero siempre y cuando los defensores fuesen judíos. Y para garantizar la imparcialidad de las deposiciones de los testigos que declaraban en contra del acusado, imputándole determinados delitos, existía el principio de que el testigo que declarara falsamente, se hacía acreedor a sufrir la misma pena con que se castigaba el delito imputado calumniosamente. El pueblo judío, como todos lo sabemos, era profundamente religioso. La religión hizo al pueblo judío y la religión ha mantenido la unidad del pueblo judío a través de los siglos. Religión monoteísta, una de las religiones más antiguas, mucho muy anterior a la cristiana y todavía con mayor antelación que la religión islámica. judía. En consecuencia, dada la mentalidad y el sentimentalismo y las convicciones religiosas del pueblo judío, los delitos más graves eran el sacrilegio y la blasfemia. Porque se consideraba que estos delitos eran delitos contra Dios, contra Jehová. Eran delitos que sacudían terriblemente y afrentaban los sentimientos religiosos del pueblo. Estos delitos, de acuerdo a la ley judía, se castigaban con la pena de muerte. Pero la pena de muerte aplicada al través del medio más cruel, más sangriento, más doloroso con que pueda aplicarse la pena por el Estado, que es la crucifixión. El condenado a la pena de muerte por la comisión de estos delitos de sacrilegio y de blasfemia debía sufrir la pena en cruz. Y ya sabemos que el ajusticiado, el condenado, el condenado, moría de asfixia. Porque en virtud de otra ley natural, la ley de la gravedad, clavado en la cruz, con su propio peso oprimía el tórax, los pulmones, estos se iban cerrando hasta producir la asfixia. Se aplicaba la crucifixión a los reos de estos delitos siempre y cuando fuesen de nacionalidad judía. Era una pena terrible, de la que, como todo el mundo sabe, murió nuestro Señor. Otra práctica, pero eso allá, dentro del desarrollo cabal del proceso y una vez ejecutada la sentencia de muerte por crucifixión, consistía en que al ajusticiado con un mazo se le fracturaran, se le rompieran las espinillas para precipitar la ejecución cabal de la sentencia de muerte con la asfixia. Y esto debería de suceder antes de la puesta del sol. Había una especie de verdugo encargado de romper las espinillas del ajusticiado para acelerar, para precipitar la terminación de la ejecución de la pena por un crucifixión. Estos eran, a grandes rasgos, muy vaga e imprecisamente expuestos, los principios rectores del proceso penal entre los hebreos. T.O.S. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Había dos clases de provincias romanas, las provincias imperiales y las provincias senatoriales. Las primeras eran aquellas gobernadas por un propretor, proconsul designado por el emperador. Y las segundas, como su nombre le indica, eran régidas por un gobernador nombrado por Senado. Judea era una provincia imperial romana. El emperador Tiberio nombró como gobernador de esta provincia, todos lo sabemos, a Poncio Pilato. Es muy interesante explorar un poco la psicología, la mentalidad de Poncio Pilato, para poderse explicar diversas reacciones que tuvo durante el segundo proceso a Cristo, el proceso romano. Pilato era un político nato, favorecido por Tiberio. Tiberio lo designó, como acabo de afirmar, gobernador de Judea. Y quería a Pilato, como todos los políticos, y esto es muy normal, muy natural, muy explicable y hasta justificable, hacer una carrera política. Y sólo se podía hacer una carrera política si no se incidía en desgracia frente al emperador en turno. Este detalle es muy importante porque constituyó, según lo veremos, la causa eficiente, empleando la lógica aristotélica de la condena de Jesús a la muerte en cruz, por Poncio Pilato. Pero no nos adelantemos en la exposición. Volvamos al primer proceso contra Cristo, el proceso judío. Recordemos los diferentes principios que he enunciado. El de diurnidad. Cristo fue juzgado y sentenciado en la noche. Primero, se violó el principio de la unidad. Segundo, el principio de publicidad. Cristo fue condenado por el Sanedrín, que no estaba reunido en el Gacit, sino en la casa de Anás. Fue un juicio secreto. Un juicio infame, como todo lo que se oculta a la luz del río. Un juicio, por así decirlo, rodeado de la nebulosidad, de la infamia y de la injusticia. Se juzgó a Cristo por el Sanedrín, por los miembros de Sanedrín, reunidos en la casa de Anás. El otro principio, el que enseñaba o proclamaba que a los testigos falsos se les debía aplicar la misma pena que correspondiese al delito calumniosamente imputado al inocente. En relación a este principio, debemos recordar que se presentaron dos testigos de cargo contra Cristo. Testigos que declararon que el templo, construido durante mucho tiempo por Salomón, Cristo lo podían derribar y reconstruirlo en tres días. Testigos que manifestaron que Cristo se proclamaba Hijo de Dios, el Mesías. O sea, Emanuel, el enviado de Dios. Esto era lo más grave para los judíos. Nicodemus, o Nicodemo, era miembro del Sanedrín. Y asumió él la defensa de Cristo. Y interrogó dura y severamente a los testigos de cargo. Y los hizo incurrir en patentes contradicciones. Es más, los testigos se salieron del recinto del lugar de la casa de Anás, donde se lesionaba el Sanedrín, empavorecían. Porque ya sabían que las penas que correspondían al delito de blasfemia y de sacrilegio que imputaron a Cristo, podían aplicárselas a ellos. Viendo los miembros del Sanedrín que la intervención de Nicodemus pudiese hacer fracasar sus propósitos de eliminar a Cristo de la faz de la tierra y del mundo, entonces, dos miembros del propio Sanedrín, Ananías y Azachías, declararon en contra del Señor. Y ante esta declaración y ante la manifestación casi única que Cristo hizo ante dicho tribunal de que era el Hijo de Dios, ya no hubo que practicar ninguna diligencia. El Sanedrín se sintió con los suficientes elementos para dictar la sentencia de muerte, para decretar la muerte en cruz, y así se hizo en proposiciones muy breves. Pero, como Judea era una provincia romana, el derecho imperial, el derecho público de Roma, establecía que las sentencias de muerte que dictaran los tribunales vernáculos debían ser homologadas, refrendadas por el gobernador de la provincia respectiva. que podía otorgar o negar lo que se llama el ex-ecuator. Pronunciada la sentencia por el Sanedrín, se condujo a Cristo ante Pilato para exigir al gobernador romano que homologara la sentencia de muerte y que decretara la muerte en cruz de Cristo. Pilato, como gobernador, evidentemente residía en Jerusalén. El lugar de residencia del gobernador de Judea era la fortaleza Antonia. Y los miembros del Sanedrín, seguidos del populacho, condujeron a Cristo a la fortaleza Antonia y a gritos con exclamaciones exacerbadas, delirantes, iracundas, pidieron que saliera Pilato al balcón de la fortaleza. Los judíos no entraban a los edificios ocupados por las autoridades romanas porque se maculaban. O sea, se contagiaban de la impureza de los gentiles. Y los gentiles eran los romanos y todos aquellos pueblos, todas aquellas personas que no eran judíos. Entonces, clamaron por la presencia de Pilato en el balcón de la fortaleza. Pilato compareció y después de que escuchó estos requerimientos estruendosos de los miembros del Sanedrín encabezados por el nazi, por un tal Onkelos, miembro también del propio tribunal, hizo Pilato que subiera Cristo a su presencia. en laudame dium o ser magna Y aquí comienza el segundo proceso de Cristo. El proceso romano. Yo quisiera dar algunas ideas, algunas noticias sobre la esposa de Pilato y sobre la esclava llamada Berenice. La esposa se llamaba Claudia Prócula. Claudia es muy bonito el nombre, Prócula no. Pero Berenice, que era el nombre de la esclava, también es muy eufónico. Y Berenice siguió a Cristo en sus actos públicos. Y Berenice presenció cómo devolvía la vista a los egos, cómo hacía caminar los cojos, cómo salvaba a los enfermos. Y Berenice fue una de las primeras cristianas. Y le platicaba de la vida, de los milagros, de las hazañas, de las ideas del maestro de Nazaret a su ama Claudia Prócula. Y Claudia Prócula llegó a enternecerse tanto y a encariñarse tanto con Cristo que casi, casi se volvió cristiana como su esclava. Y fue Claudia Prócula la que influyó en la mente de su esposo Pilato para que éste se negara a homologar la sentencia del Sanedrín, o sea, para que se negara a decretar su ejecución. Es muy interesante conocer, además, a diversos personajes que intervinieron directa e indirectamente en el proceso judío a Jesús. Ustedes han oído hablar de un connotadísimo y afamadísimo doctor de la ley judía, Gamaliel, miembro del Sanedrín. Y Gamaliel tenía un discípulo que odiaba a Cristo, Saulo. Bueno, pues Saulo se convirtió en San Pablo, pero fue discípulo de Gamaliel, y se alegró al escuchar la sentencia del Sanedrín. Recordemos que Saulo fue a Damasco y a otras regiones del Oriente para destruir las pequeñas e incipientes iglesias cristianas que después de la muerte de Jesús se estaban formando. Era la consigna que llevaba de los judíos, Saulo. Y en el camino a Damasco se le apareció el Señor. Y ahí observó la conversión de Saulo. Y llegó a ser, como lo es, uno de los principales apóstoles, sin haber sido discípulo de Cristo. Porque hay que distinguir entre apóstoles y discípulos. Saulo presenció la crucifixión, Señor. Saulo seguramente fue uno de los que más vociferaban ante Pilato para que ordenara la muerte en cruz. Es un personaje interesantísimo este Saulo, o sea, San Pablo, que junto con el sí discípulo de Cristo, la cabeza de su iglesia, que fue Pedro, son los dos pilares de la iglesia cristiana, San Pablo y San Pedro. La conversión de Pablo fue una conversión, pudiéramos decir, milagrosa. Claro, los eminentemente racionalistas que todo lo quieren explicar a base de razón, pues lo niegan. Pero hay cosas que no se pueden explicar racionalmente, porque se necesita una potencia superior a la razón, que es la fe, para poder determinarla. Y la fe de todos los cristianos del mundo, que suman miles de millones a través de la historia, han considerado como uno de los milagros más portentosos de Cristo, ya muerto como hombre, la conversión al cristianismo del enemigo jurado del Salvador, que fue el discípulo de Gamaliel, llamado, antes de la conversión, Saulo. Pilato, trató de salvar a Cristo varias veces, con distintos argumentos, con diversas consideraciones. Y aquí comienza el segundo proceso, como he dicho, de Cristo, el proceso romano. Cristo compareció ante Pilato, y le preguntó, ¿Tú quién eres? No le respondió Cristo, como le respondió Alejandro Magno, reparentis, nada menos que Diógenes el Cínico, uno de los pilares de la escuela cínica, ya saben ustedes la anécdota. Estaba Diógenes, tomando el sol, sentado sobre un pollo, con igreja. Porque es muy difícil sentarse sobre un pollo con dos L, ¿no? Con igreja. En una de las calles de Atenas, y de pronto, aparece un gran personaje a caballo, rodeado de soldados, seguido por las multitudes que lo aclamaban. Y se acercó a Diógenes, y lo vio impávido, insensible, inmóvil, sentado en ese pollo, o en una piedra, en la banqueta, donde haya sido. Y se extrañó a Alejandro Magno, que era ese personaje. Así que, es un insignificante sujeto. No le rindiera homenaje ni pleitesía, ni lo aclamara como gran señor. Y le preguntó a Alejandro, a Diógenes, porque le habían dicho quién era. Óyeme, me han dicho que tú eres el filósofo Diógenes. Diógenes levantó la mirada a Alejandro, y le dice, sí soy yo, ¿y tú quién eres? Entonces le contestó a Alejandro, yo soy Alejandro Magno, el emperador, hijo de Filipo, de Macedonia, el conquistador del mundo. Soy muy poderoso y muy rico. Yo te he admirado a ti, Diógenes, por tus ideas, por tu conducta, por tu austeridad. Pídeme lo que quieras. Te daré poder, te daré riqueza. Te llevaré a mi palacio para que me adoctrines en tu pensamiento. Y le contesta a Diógenes, ¿de veras me puedes dar todo lo que yo quiera? Sí, habla. Pues lo único que quiero de ti es que te hagas a un lado y no me quites el sol. Eso fue Diógenes. Pues Pilato dijo esa pregunta a Cristo. ¿Es cierto que tú eres el Cristo? El Mesías, como cuentan los de tu pueblo, los judíos. Cristo dijo, sí. ¿Y qué has venido a hacer aquí entre tu pueblo? A dar testimonio de la verdad. Porque yo soy la verdad y la vida. Quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Imagínense ustedes estas palabras, cómo sonaron los oídos del pagano Pilato. Cuando que la religión greco-latina era una religión simpaticísima, donde no había expiaciones, y donde los más protervos y pecadores se iban a los campos elíseos. Pilato, pues no sabía lo que era la verdad. Y entonces consideró que Cristo estaba loco y que era inocente de los delitos que le imputaban y por los cuales se había dictado la sentencia de muerte. salió al balcón nuevamente Pilato y le dijo a la muchedumbre, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Y en consecuencia, no puedo ordenar su muerte. Pero la multitud insistía. Los miembros del Sanedrín que se confundían en ella, le pedían a gritos, hasta groseramente a Pilato, que condenara a Cristo a la muerte. Entonces Pilato se metió nuevamente, digamos a sus apocentos, y le preguntó a Cristo, ¿de dónde eres? Soy de Nazaret. Vio una luz muy intensa, rutilante Pilato, para eludir la comisión de una injusticia. Y dijo, tú eres de Nazaret, entonces yo no tengo jurisdicción sobre ti. Sino Herodes, el tetrarca, y ordenó a sus soldados que condujeran a Cristo a Herodes. Ahora, ¿quién es este Herodes? Hubo dos Herodes, ese Herodes el joven, porque el viejo era el tetrarca cuando nació Cristo, que ordenó el degüello de los niños inocentes. La tetrarquía, ¿saben ustedes lo que es? Las provincias romanas, la provincia de Judea, se dividía en tetrarquías, tetras en griego, quiere decir cuatro. O sea, había cuatro divisiones, y una de ellas estaba gobernada por Herodes, que había admitido el poderío romano, se había sometido a sus leyes, y era una especie de agente sometido totalmente a las decisiones de Roma. Por eso se pudo conservar como tetrarca. Herodes no era judío, era de origen persa, fenicio, o medo, y no simpatizaba con los judíos, pero como buen político, tampoco se enemistaba con ellos. Es más, fingía ser judío, sin serlo en sus convicciones religiosas, no sé si haya tenido Herodes alguna convicción religiosa. Pero, a la sazón, cuando Cristo fue juzgado por el Sanedrín, Herodes se encontraba en Jerusalén. ¿Y por qué? Porque quería participar en las fiestas de la Pascua, aunque no creyera en la religión hebrea, en el Antiguo Testamento, pero que quería quedar bien con Dios y con el diablo, o sea, con los romanos y con los judíos. Y estaba en su casa en Jerusalén, y a esa casa fue llevado Cristo, por los sallones, por los soldados romanos. Ya había Herodes oído hablar de Cristo y sus milagros, de que se decía rey de los judíos, y cuando lo presentaron ante su presencia, se burló de Cristo. Tú eres el rey de los judíos, pues para que seas un verdadero rey te voy a poner las insignas del rey. Y le puso un manto raído y le dio una vara de carrizo como símbolo de una pseudoautoridad, como cetro. Y rechazó la presencia de Cristo porque lo consideró un orate. Yo no juzgo a ningún orate. Lleváoslo nuevamente a Pilatos. No lo quiero. Es un loco. Cristo fue nuevamente llevado a Pilatos. La multitud estaba rugiendo ya desesperada porque Pilato homologara la sentencia de San Pedro. O sea, que la coartada de la incompetencia por razón del territorio no surtió efectos para Pilato. Volvió Cristo ante él. y recuerden que Pilato lo trató de salvar por tercera vez. Cuando fue devuelto ante él, cuando fue presentado nuevamente Cristo ante Pilato para saciar la sed de sangre del pueblo judío arremolinado frente al pretorio en la fortaleza Antonia lo hizo azotar. Ordenó que se le atara una columna y que se le flagelara. Y se le flageló. Y los soldados le pusieron una corona de espinas que le produjo un derramamiento de sangre sobre su faz. Los misi dominici eran los enviados del emperador para que le informaran acerca de la conducta de los diversos gobernadores de su vasto imperio. Y así sucedía en Roma. Entonces Pilatos se asustó. si Tiberio supiese que yo he liberado al rey de los judíos al que se proclama rey de los judíos aunque sea un loco mi carrera política se habrá truncado. Habría habré caído en desgracia frente al emperador. Y entonces por un delito de subversión contra Roma por un delito de carácter político fue condenado Cristo por Pilato. Pero para lavar su oprobiosa condena acudió como todos sabemos al lavatorio de sus manos y mientras se las estaba lavando y enjuagando dijo que la sangre de este justo caiga sobre ustedes y sobre toda su descendencia. Y fue entonces cuando Pilatos dio la orden para que se crucificara a Cristo. ¿Qué sucedió en consecuencia con la sentencia pronunciada por Sanedrín? quedó ineficaz. Cristo no fue muerto en cruz por ningún delito religioso por el que había sido condenado por Sanedrín. Sino por un delito de carácter político. Una supuesta subversión en contra del orden jurídico del imperrumano. Por un turc ¡Gracias por ver el video! Por otra parte, es muy importante preguntarnos por qué Pilato ordenó que en la cruz se fijara un letrero con las siglas I-N-R-I en latín, y también en hebreo y en arameo, por una costumbre jurídica. Cuando a alguna persona se le condenaba a muerte y se le exponía a la vista del pueblo, se pretendía que el pueblo conociese el motivo de la condena. Y entonces Pilato, para escarnio del pueblo judío, mandó poner esas siglas I-N-R-I y que por ese motivo, por haberse proclamado rey de los judíos, fue condenado en cruz. Así está el I-N-R-I. Recordemos que no existía en latín, cuando menos en el latín clásico, la J. La J es una letra de origen anglosajón. I-U-S es con I. I-U-V-O, I-U-V-E-M-A-N-D-R. I-N-R-I, I-U-V-E-M-A-N-D-R-I, I-U-V-E-O-R-I, de los judíos. Por eso fue o es Cristo condenado. No por ningún delito, como acabo de decir, de índole religiosa, sino política. Y usted, maestra, acaba de formular, o pretende formular, un comentario muy interesante. Pues he expuesto muy someramente los rasgos más destacados y relevantes de los dos procesos contra Cristo, el hebreo y el romano. Pero hay un personaje en la vida de Cristo, que es Judas Iscariote, al que no se le ha hecho justicia. En cuanto a su memoria, a través de los siglos se le ha execrado y se le ha considerado como el traidor, el símbolo de la traición, que vendió a Cristo, como sabemos, por 30 monedas de oro. Y hay varias obras en torno a Judas. Hay una, si mal no recuerdo, que aquí tengo en la biblioteca, de Caldwell, el juicio a Judas. Judas fue el que más creyó en Cristo. porque Judas pertenecía a esa secta llamada de los celotes, con Z, que era un grupo subversivo judío que quería sacudir el yugo romano e independizar a Judea de Roma por la violencia. Y los celotes estaban esperando el líder político, no religioso, para poder desarrollar esa campaña de emancipación de Roma. y Judas creyó que Cristo era ese líder. No que era el Mesías religioso, no que era el Hijo de Dios, sino que era el enviado de Dios, del Dios de los judíos, para liberarlos del yugo romano y para encabezar la insurgencia. Y Cristo fue, dijo a Pilatos y dijo en el Sanedrín, mi reino no es de este mundo. Entonces, Judas se decepcionó de Cristo. Pero no totalmente. Y quiso que Cristo reaccionara en favor de lo que Judas creía que era su misión mediante su detención por parte de los romanos para sublevar al pueblo. se equivocó Judas. Es muy interesante recordar el papel histórico que Judas desempeñó durante los episodios del calvario, del juicio y de la muerte de Cristo. de Cristo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!